Bienvenidos al canal un día más y primero de todo queríamos daros las gracias porque ya somos más de 600 en el canal no olvidéis los nuevos suscribiros al canal aquí abajo en el botón rojo y empezamos hoy con las 10 curiosidades que no sabías de Juego de Tronos, esperamos que os guste En el año 2012 más de 160 bebés fueron bautizadas como Khaleesi La mayoría de los miembros del reparto no han leído los libros Muchos de ellos no querían saber que le sucedía a su personaje por temor que les afectara a su actuación Sophie Turner adoptó a Dama, el perro que interpretaba la mascota de su personaje El verdadero lema de los Lannister es Here My Row Aunque en la serie de HBO han optado por dar más importancia al lema no oficial Los Lannisters siempre pagan sus deudas Carys Van Houten fue citada para realizar la audición de otro personaje distinto Pero por diversos problemas en su agenda lo hicieron imposible Aunque en la segunda temporada le ofrecieron otra audición y fue fichada como la mujer roja Peter Dinklage es vegetariano por lo que en cada momento que se le ve comiendo carne en la serie en realidad es tofu Dominic Quest y Perrita Wix fueron barajados para los papeles principales e incluso se les ofrecieron los papeles Pero dijeron que no Juego de Tronos usó perros de raza Inuit del Norte de una apariencia muy similar al lobo Para presentar a los lobos Wargo de los Stark en la primera temporada Sin embargo a partir de la segunda se usaron lobos normales modificados digitalmente Ya que los Wargo han de ser mucho más grandes El experto en lenguas David Peterson creó el lenguaje de la serie que ahora consta más de 3000 palabras La actriz Emilia Clarke tuvo que devorar un corazón de caballo en una escena Para fortuna de la actriz en realidad estaba hecho de algo parecido a los ositos de goma Esperamos que os haya gustado el vídeo, darle a like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos No olvidéis suscribiros en el botón rojo y activar la campanita para que os avise cuando haya nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!